Bueno, acción, ya está listo. Bueno, estamos empezando, vamos a empezar un nuevo video ahorita, vamos a transmitir en vivo algo de lo más espantoso, de los miedos, de algo de terror. Y bueno, creo que todavía nadie nos está mirando, pero ya en un momento, eso es un aviso para que vamos a comenzar ya. Ok, my friends. So, we're going to start, we're going to make a live on, and it's going to be something beautiful, something scary, about wolf, about scary things. Ok, so let's make it, just a few seconds, let's start. Vamos a empezar. Ok, so, one moment, one moment, one moment, ya comenzamos. Ok, aquí estamos en vivo. Ok, so, vamos listo muchachos. ¿Le giras la camarita? Yo me voy a conectar con mi señor. Ok, ¿sí? ¿Están ahí mirándonos o no? ¿Están? Ok, ok. Vamos pues. Lo que vamos a hacer es algo de lo más terrorífico que puede pasar en nuestras vidas. Yo siempre he tenido miedo. Y yo creo que todos tenemos miedo en la vida, ¿verdad? Y bueno, lo que quiero hacer es algo, algo precisamente de eso. De eso que, por ejemplo, que nos pone de terror, así como que nos deja paralizados, así como que no podemos ni movernos porque con solo ver la presencia espantosa, espantosa, nos deja, nos deja sin habla, ¿verdad? Ok, en inglés. I'm going to make something scary, and this is very difficult, how to explain this in English. But when you see something scary, you, like, you just, like, stand, and you can do nothing, like you did today, at the rescue to the iguana, ¿verdad? Ok. Es como lo que me pasó hoy acerca de la iguana, pero eso es algo más expansoso todavía, que una vez me enfrenté con un animalón. Y bueno, eso se lo voy a compartir a ustedes. Lo tienen que ver. Lo vamos a hacer ahorita y lo tienen que ver porque es algo que no les puedo explicar. Tienen que verlo. Vamos a empezar. Ok, so, my friend, you're ready? I'm ready. So, let's make it. First, I just need... ¿Por qué? Porque precisamente las cosas feas están ocultas en la oscuridad. Of course, scary things is not visible. It's invisible, actually. They are living in the darkness, in the dark side. Ok, so, let's make it visible. Alright. So, first, you have to shake your can. Ok, agitamos la pintura. You always ask me about how to make this thing beautiful. Ok, first thing, you have to shake your cans. Tienen que agitar sus latas primero. Y aquí no vamos a usar otra cosa más que plata negra y raspar con espátula. And we're going to scratch this with a palette knife. That's it. Ok, so, if you don't have money, don't worry. It's just piece of paper, poster board, glossy. Solo necesitan un papel sulfatado, cartel de seis puntos, nada más, sobre una tabla de madera y listo. Vamos, empezamos. Necesitamos súper cargado. Negro. Todo de negro, ok? Pegadito. Just closely. Look, I know this is boring. In the dark side, there's a lot of things you cannot see with a simple eyes. En la austeridad hay muchas cosas silenciosas que no puedes ver, solo puedes sentir cuando hay una fuerza interna que sientes que es atractivo, que te atrae y que te seduce y que a la vez te deja paralizado. No lo vamos a tirar el fuego porque necesitamos esto fresco. Y ahora sí, empezamos. Aquí. Esta es una imagen que encontré, que me encantó, pero que quiero compartirlos con ustedes. Es para que nada más se den una idea. Mira, aquí es a donde vamos a hacer esto. Raspar mientras esté fresco la pintura. Es para que nada más se den una idea. Es más, con solo verle los colmillos así me empieza a dar miedo. I just see this, I don't know what it is, and scare me. Scare me already. But I know, yo sé que por ahí hay muchos más valientes que no le temen a nada en la vida. Ok, so, here we go. Aquí vamos raspándole y por acá, the ears. Ya empieza a secarse la pintura aquí, pero poco, ahorita lo vamos a humedecer con transparente. And we're going to, we're going to make wet again with some clear coat. Ok, so. So, here we go. Take your time, my friend. Take your time, Mr. Fire. No rush. Que no cubunda el panication. Ok, just relax. Solo relaxate. And look at there. And there's something more. Monsters. There's some monsters in the dark. Monsters en la oscuridad. Oh. Now it's wet. So, ahora está fresco, seco. Necesitamos transparente, click coat. Alright. So. Y seguimos raspando. Bueno. Así, de esta manera. Just lines. Look, this is just lines. Click coat and black. Solo es negro y transparente. Y es como vamos creando toda esta forma. Ok. Aquí falta un poco más. Le ponemos más transparente. Y por aquí. Sigue. Ok. Seguimos. Bueno, por acá. Este lobo. Este perro salvaje. Está amarrado al hocico. Look. Don't worry. This guy. It's under control. Ok. So. Look. All right. Keep going. Keep coming. Seguimos raspando. Y ya. Esta pintura se está secando muy rápido. Pero para eso tengo el transparente. Lo mojo. Y vuelvo a quedar. I just put some click coat. And keep scratching. And now I get the control. Y logro recuperar mi control. Y listo. Ahí está. Bueno, falta todavía. Acá hay otro. Y entonces aquí. Menos raspado para que esté más oscuro. Less scratch. And more darkness. So there is. Look it. All right. And here we go. Ok. Keep scratching. I know my friend. We need to take time to make these beautiful things. I mean, this ugly guy. All right. But beautiful piece of art. All right. So here we go. Look. There he is. Esto es puro scratching. I think this is the cheapest one of materials. Esta es la parte más barata de hacer el arte porque no necesitas muchos colores. Solamente negro y transparentes. Just black and clear coat. And let's see. Look it. This. This is just. I like this technique. Esta técnica me encanta. Mira. Esta forma de hacer. El monstruo her. Exactamente. El monstruo. El monstruo. Por más enorme que sea. Tú le das el poder de que é also superior a ti. I believe that. ¿Cómo digo? En inglés, creo que el monstruo es grande, pero te da el poder, así que es por eso que te dan control de ti. ¡Scary! ¿Verdad? Así que, mi amigo, no importa qué tamaño eres, no importa, no importa qué tamaño es gigante o pequeño, puede ser pequeño, no importa, puedes ganar, ¿verdad? Así que vamos a hacer, voy a mostrarles, esto es casi terminado, aquí, más clear coat, ¡Oh! And there, I forgot the most important thing, and of course, something happened to this art, if you're scary, thinking about, no, what about if I make a mistake, oh, no, 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 that's scary, so that's this guy, so just make it, anything can be, I mean, anything will be happening, and I think will be nice, so just be positive, and for sure will happen something beautiful, so, look, yo creo que estos, los monstruos es una de las, por ejemplo, que cuando pintas y dices, antes de pintar, pero, y dices, oye, pero me va a salir creo que muy feo, y entonces creo que el monstruo te acaba de vencer, y ya no hiciste nada, bueno, esto es algo así, te la tienes que rifar, te la tienes que ventar, de todos modos, los monstruos son feos, ¿qué más puedes hacer? ok, so, there is, and now, we just need to put some more detail, y necesitamos hacer un poco más de detalles, aquí, ok, and nothing has to be so perfect, ninguna cosa puede ser tan perfecto, o si existe la perfección, I believe that this is just perfect the way it is, si existe la perfección, entonces esto es perfecto tal como es, así, entonces, I think perfect is just every moment, you know, it's just like I say, iPhone is perfect every year, always the best, and the next show become even better, ah, verdad, así es, entonces, la perfección, si existe, esto es perfecto, así como está, ah, creo que me falta algo más aquí, porque este tipo, creo que le falta algo más, there is something more, right here, necesitamos algo más de transparencia, mi espátula se me acaba de caer, y lo vamos a hacer de esta manera, mira, 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 look it, muy rico, ya se me secó, y entonces le raspamos más, un poquito más de transparente, en un momento les vamos a mandar todos los saludos, los que están ahí presentes, porque ahorita necesito terminar esta pintura, we're going to make a big shout out of you, my friends, just need to finish this first, and then we're going to give you the big fire for all of you, just making some more, all right, all right, aquí va la oreja, esto me encantó, bueno, no sé de qué, lo haya hecho, lo encontré en internet, es una imagen que está así bien padre, ok, no tiene el nombre, sino con mucho gusto les diría, solo lo encontré en la red, I just found this on the internet, I don't know who did this artist, it's a beautiful painting, I mean, maybe it's a digital art, I don't know, but I thought this one, it's a very amazing to share with you, all right, and now let's make it a super super guy, you know, the guy is not big, it's not too big, it's not big, here it is on the way, it's not big, Mi amigo, creo que acabo de terminar lo que es. Es una pequeña chica. Esa es una niña. Pero bueno, la fuerza es la misma. La fuerza es la misma. La fuerza es la misma, le vamos a cobrar. Si se te lo entre la persona, no es lo que haré nada. Si se te 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 lo entre los niños, solo haré nada. Y si te 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 algún chico, solo haré algo. Creo que tenemos ambos en el mismo cuerpo. También tenemos otras cosas. A veces tenemos más poderosa y a veces tenemos otra persona. también muy poderoso creo que quiero hacer algo más este lobo está muy persistente y quiere intimidar a la nena creo que este wolf es un muy malo quiero hacer nervios a la chica está intentando hacer esto ¿verdad? vamos a ver pero ella está muy tranquila así me gusta creo que ahora sí ya lo terminé ahora sí le voy a poner la signature y ahora creo que está terminado ya está muy duro necesito más transparente ahora es muy difícil y ahora es hora de signarlo porfirio Jiménez y 2017 no es 17 y ahora es momento y ahora es momento de sellar toda la pintura y ahora es momento de sellar toda la pintura y entonces surge la chispa divina y el FIRE y ahora es momento de hacer y 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 lo procesan? y se acabó